Doctor Ernesto Velásquez, que milagro que viene usted aquí por su changarro, aquí le hemos cuidado durante las últimas 3-4 semanas, que bueno que está usted por acá, me da mucho gusto saludarle. Mi estimado Carlitos, un placer estar nuevamente en el programa completo de Diosfera Radio, descubre tu momento, te imaginarás como estoy de henchido de placer. No, y además de tanta vitamina T que se ha aventado, porque tiene usted un acento así como francés yucateco, me comiga bomba, bomba, ante anoche fui a tu casa y me ladraron los perros, quise agarrar una pierra y me embarré todito los dedos. No, que bonito doctor, trae usted una bomba, bravo. Hola doctor, viene más quemadito. Sí, pues te imaginarás la península de Yucatán. Qué bonito, qué bonito. Maravillas naturales con un calor. Sí. Oye, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, porque tenemos una invitada muy bonita. Así es. Sí, está con nosotros Maite Aquino, es estudiante de biología del séptimo semestre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y recién bajadita de la península de Yucatán. También fue contigo. Hizo un viaje migratorio, como lo sabes, que migran a la península de Yucatán, aterrizó en la blanca ciudad de Mérida, hizo un paseo por el mar Caribe visitando Chocchulú. Fueron a visitar el cráter donde... ¿Cuál es su epiteto? ¿De quién? De Maite. No sé. Porque ya ves que como es una Maite migratoria, debe de tener dos nombres, ¿no? Aquino. Maite Aquinus, Aquinus raros, sin lentes, sin lentes. Hoy no trae lentes. No, pues parte de esta aventura que nos va a platicar por el mundo de las aves, además llegamos a una de las zonas donde anidan, se reproducen una de las aves más hermosas que puedes saber, Carlitos. ¿Cuál es? Los flamingos. Los flamingos, los rosas, son rositas. Los bonos rojos. Muy bien. Fuimos a visitar la ría de Celestún, uno de los estuarios, una reserva de la biosfera que está localizada a una hora y veinte minutos de Yucatán, sobre el margen del mar Caribe, en un impresionante recorrido en lancha de una hora y media, más o menos, por el mar Caribe y metiéndose al estuario de la ría Celestún. Ya, 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 ya no me digan, me da mucho coraje porque no me invitaste, doctor. Pero además, y también comiendo cochinita, tacos de lechón, poc chung y todas esas cosas. Y cocitos y salbutes y soca de lima, mare. Muy bien, ya escucharon ustedes, está con nosotros el doctor Ernesto Velázquez, vamos a hablar de aves, vamos a hablar de pájaros, pero saben que en las últimas emisiones de Biosfera Radio hemos abordado los efectos negativos que el fenómeno conocido como cambio climático están ocasionando en los ecosistemas de Chiapas, en los ecosistemas del mundo. Y saben que las especies animales también están siendo afectadas por este fenómeno. Ahora son las aves, cómo afecta el cambio climático a las aves de Chiapas. Esto y más vamos a abordar el día de hoy en los próximos 60 minutos en Biosfera Radio, descubre tu mundo. Biosfera Radio, descubre tu mundo, nuestro objetivo, contribuir a la divulgación de la ciencia, a través del periodismo ambiental, hablemos de biodiversidad, 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 naturaleza, medio ambiente, noticias. ¿Qué tal bomba este? Biosfera Radio, descubre tu mundo, conducido por el periodista ambiental, Carlos Jiménez, y el profesor investigador, doctor Ernesto Velázquez. Tú estás chotosa, doctor, es lo que te tomás. Tranquilo doctor, yo tranquilo, yo tranquilo, tú nervioso, espérame. Ah, ¿se puede escuchar? Señoras y señores Hoy es martes 10 de septiembre Estamos vivos Estamos en vivo A través de la frecuencia modulada 102.5 FM Y con su gorra de superman El tremendo mago de los ambientes acústicos Amin Alcázar Yo quiero que le den un aplauso A Amin Alcázar con su fanfarria Aplauso Amin Eso es Estrenando nuevo look Como dicen los chicos de ahora Nuevo outfit No me hagas hablar cosas que no me voy a hablar Ya sabes Usted ya es chaborruco No, no, no Amin es un Un niño Por el que no pasan los años Se conserva fresco Y lo sano Muy bien, Amin El está en los controles técnicos Está conmigo por fin No es un holograma Es el doctor Ernesto Velásquez Con una belleza estudiantil Maite Aquino Estudiante del séptimo semestre De la carrera de biología Y a los dos Les vamos también a ofrecer Les vamos a dar Un fuerte aplauso Con su fanfarria correspondiente A la una A las dos A las tres Eso es Eso Que se escuche la banda Desde Mérida y Yucatán Que tuvo como visita A un grupo A una delegación Del Instituto de Ciencias Biológicas De la Universidad de Ciencias y Artes De Chiapas En un congreso de aves Del cual Nos van a Pormenorizar En un momento más Estamos transmitiendo También totalmente En vivo Y de manera simultánea A través de las redes Sociales Estamos en el muro De BIOS 10 Y hoy No está el doctor Transmitiendo Porque resulta Que no ha pagado En COPE Lo que debe Por eso sonaba tanto Me cortaron Tenemos algunos mensajes Rápidamente Desde En las redes sociales Lénica Muñoz Saludos Felicidades Abordar temas Siempre muy interesantes Muchas gracias Lénica Para ti Para Luisito También que nos está Escuchando Lupita en algún lugar Rogelio Kundapi Las bombas yucatecas Cierto Es que el doctor Nos trae Un catálogo De bombas yucatecas Y el mismo Rogelio Kundapi Ha de ser su clon Saludos Buen día Éxitos Al programa Muy bien Ahí está todo dicho Y les voy a decir Una cosa El cambio climático Es una realidad ¿Qué es el cambio climático? Siempre ha existido Este fenómeno Natural A lo largo De los casi Poquito más De 4.600 millones De años Que tiene La Tierra Redonda Muy bien Pero el cambio climático Actual Que son alteraciones De los patrones De temperatura En los patrones De los fenómenos Hidrometeorológicos Y demás Está fuertemente Incidido Por el factor Antropogénico ¿Qué quiere decir Antropogénico doctor? El efecto Que estamos causando A los seres humanos Es efecto desastroso Sobre el planeta Sobre los hábitats Sobre el clima Y como estos Hábitats Y como estos Están impactando En la biodiversidad Y en nuestro propio planeta De una manera Terrible Mira Hemos dado cuenta En Biosfera Radio Porque nos dedicamos Doctor Tú lo sabes A la divulgación De la ciencia Intentamos Contribuir A la divulgación De la ciencia Y hemos hablado Desde la desecación De cuerpos De agua inmensos Como el mar Aral Allá en Asia Ríos En Colombia Todo lo que está sucediendo En la Amazona Con estos incendios Forestales Lo que está pasando En los polos La El deshielo Acelerado Sostenido En Groenlandia En la Antártida Del otro lado Como los ositos Polares Ya no encuentran Témpanos de hielo Donde Porque ellos Ellos comen Pescado Así es Pero necesitan No son marinos Necesitan Necesitan Del hielo Para desplazarse En búsqueda De su alimento O estos Islotes de hielos Que también Quedan En los océanos Para que ahí puedan Estar Realizar sus actividades De cacería Al desaparecer Estos islotes Estos fragmentos Grandes Tienen que desplazarse Muchísimo De un Témpano a otro Y hay un gasto energético Terrible Y es ahí Donde están muriéndose Bueno Esto estamos dando cuenta Pero también En Chiapas En nuestro país En México Y particularmente En Chiapas El cambio climático Se ha hecho presente De una manera Muy visual Muy mediática Metzabuc El sistema lagunario De Metzabuc En la selva La Candona Una de las 21 lagunas Prácticamente Se vació Se secó Se fue el agua ¿A dónde se fue el agua? No lo sabemos Hay muchos Muchos Postulados Muchas hipótesis Lo cierto es Que uno de los factores Que ya lo dijo La Comisión de Áreas Naturales Protegidas Es el cambio climático La deforestación Provocada por el ser humano Las bajas precipitaciones Pluviales Doctor Más o menos A esta altura del año En los últimos 10 años Se tenían registros De hasta 2.800 milímetros Hoy Ni 500 milímetros Ha llovido muy poco Es un año muy seco Y estamos casi Por terminar La temporada de lluvia Ya, ya, ya Y quizás Mediados de octubre Más o menos Si no llorben estos Dos mesesitos Que nos quedan Nos va a llevar La tostada Carlos Que académico Vienes hablando Señores, señores Un término académico Nos va a llevar La tostada Del griego Tostados No, no Que bárbaro Hoy si me impresionaste Del zapoteco El zapoteco Tostado Ok, muy bien Entonces Estamos viviendo Tiempos Caóticos Lo habíamos Mencionado Hace muchos años Algunas décadas Doctor Porque nos dedicamos Al periodismo ambiental Hace muchos años Y hablábamos De una manera Muy irónica De que el destino Nos había alcanzado Parafraseando Aquella Aludiendo Aquella película De ciencia ficción De la década De los años Finales De los sesentas Ya me dio mello Ya me dio mello A mí porque ya Viene el meteorito Abusado Tú ya traes tu gorra Yo no traigo nada Me voy a sacar Un chipote Pero bueno Entonces Hoy ya los efectos De los abusos Que hemos realizado Los seres humanos Para con nuestro planeta Son más visibles Que nunca Alteraciones En patrones De temperatura Fenómenos Hidrometeorológicos Una fuerza Nunca antes viste Específicamente Huracanes De este lado Tifones En el otro Hemisferio Los incendios Forestales Que están Afectando La balanza El equilibrio En las temperaturas Doctor Incrementando La temperatura Global Muertes masivas De peces Muertes masivas De aves En zonas urbanas Que de eso Vamos a platicar Y así están Las cosas O sea Somos un verdadero Asco Irregular Y no Y el huésped Que es nuestro Nuestro planeta Tarde o temprano Nos va a sacudir Doctor Ya está Ocasionándonos Los primeros Llamados Los primeros llegues ¿No? Porque si Esto se va a poner Bonito Te imaginas Estabas en plena Temporada de lluvia Con poca lluvia Con un aumento De la temperatura Terrible Hoy Amaneces Y ya sientes Este calor Muy fuerte Muy fuerte Que hace algunos años No sucedía Y el tema Es que Hay dos líderes A nivel mundial Que no entienden Este problema O se hacen De la vista gorda O Adred están haciendo Dos Dos A ver Dime uno de ellos En Norteamérica Y el otro Lo tenemos Donald Trump Y Bolsonaro Bueno Él no incide De una manera Radical Porque Brasil No es parte De este grupo Selecto De países Líderes Industrializados Sin embargo Brasil Cuenta con uno De los más grandes Y es que el más grande Pulmón De 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 la tierra Que es la Amazona Por favor Si le pedimos Aquí a nuestro compañero Muchas gracias Mi hermano Porque se puede meter El humo Del Amazonas Muy bien Pues tenemos La reserva De oxígeno Más grande Del mundo La reserva De carbono Más grande Del mundo La reserva Acuífera Más grande Del mundo Por eso La preocupación Global Está sobre Bolsonaro Sobre Brasil Por todo El significado Es una indiferencia Es una indiferencia Un cinismo Un sarcasmo Lo tengo que decir Un vale Gorrismo Terrible Pero así son las cosas Para entender un poquito más Acerca de los efectos Del cambio climático Aminal Cázar ¿Por qué no vamos con nuestro equipo De investigaciones especiales De Biosfera Radio Harto personal Tenemos Para escuchar Conocer un poquito Acerca De el cambio climático Que nos está afectando A todos Ricos Pobres Gordos Flacos Chaparros Altos Y hasta el doctor Ernesto Velásquez Vamos a escucharlo Dice Lénica Muñoz Solo después De que el último río Se ha envenenado Más después De que el último río Se ha envenenado Solo entonces Se habrá No se puede comer No se puede comer El doctor Te dijo que te sentarás Es la vida Sobre la tierra Vida Que se ha manifestado Desde tiempos inmemoriales Vida Que en las más de las ocasiones Escapa A nuestro entendimiento Y sin embargo La vida continúa Pero nosotros Quienes somos invitados En este viaje En apenas una fracción De tiempo En ese reloj cósmico De la creación Hemos pasado De ser simples invitados A sentirnos propietarios De este mundo De este planeta En el cual No te la gasto De paso No, no, no Estaba bien Ya lo revisamos Estaba bien Estaba bien La naturaleza Misma Sabiamente Le ha hecho Sufrir Repetidas ocasiones La ambición Mal encauzada Y la sed de poder Apoder Es que la razón Y el beneficio Colectivo Y entonces Forme los grandes Avances humanos Sin duda Sin duda Han brindado beneficios En el corto plazo Al ser humano Así no nos da Más Este bien El libro Muy bien Es que por ahí Se han hecho presentes Ante el instrumento frío No se conformó Con la fibra natural E inventó La fibra sintética Para recorrer Las grandes distancias Dejó a un lado La alternativa A la energía limpia Y otro De los delegados De los carguros Y la lista Sigue Y sigue Así Sus acciones Se manifestaron Como una franca competencia Con su entorno natural Sin importar nada más Que la comodidad De los cuantos A costa de lo que fuera Hoy en día La tierra La tierra Nuestro planeta azul Está enfermo Herido de muerte Para muchos Y el precio a pagar Es cada vez más alto Sequías prolongadas Y cada vez más extensas Lluvias torrenciales Fuera de temporada Huracanes Con una fuerza Nunca antes vista Terremotos Ambientes gélidos Y deshielos polares En contraste Sin duda Sin duda Algo está pasando Y al respecto El investigador De la comisión De áreas naturales Protegidas El biólogo Adrián Méndez Comenta Para hablar un poquito Del periodismo ambiental Porque este proyecto No existe En ninguna parte Del sudeste De la maturita mexicana Es una sección Ya no estaba En la señora Orrella Que ya está En los sueños ¿Qué? ¿No lo hice tú? ¿Hay muchas señoras Orrella? Disculpa ¿Qué? No, no, no ¿Qué? 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 Moreno Ah, ya cambió Ya cambió usted De partido ¿Verdad? Ya, ok Ya es moreno Pero si es una iniciativa Si es una iniciativa De los jóvenes Estudiantes Para los estudiantes De ahí Creo que sería Muy interesante Que pudieran Incluir En su explorador Esto Porque Ustedes Tienen una Gran responsabilidad Su conocimiento Su conocimiento Está muy bonito Guau ¿Qué? 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 Ahí se queda Para ustedes Ahorita me hablaste De Conchulintis Conchulintus Pues qué bonito suena Pero yo que soy Vulgar Puebla Salido Salido No es sanar 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 Pero como Como lo podemos Y es que la presión Que los humanos Estamos ejerciendo Sobre nuestros Recursos naturales Está ya fuera De control Según el reporte De la Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza En este 2008 Para el año 2030 La humanidad Necesitará Otro planeta Similar a la Tierra Para poder Sobrevivir Es decir Que los humanos Lo recluso De las siguientes Cuatro generaciones El agua El aire La madera Un barrio de pueblo Hacemos divulgación Para el pueblo Para la sociedad Y la tendencia Es la que apoya Que estos cambios Se necesitan Un proceso ¿A mí? ¿Votas por el doctor? Debido a que esto Se le atribuye El famoso Efecto invernadero El efecto invernadero Es provocado Por gases La actividad humana Libera la búsqueda Óxido nitroso Dióxido de carbono Y metano Esto Esto coincide Con las fechas En que se empezó A notar El cambio climático En el uso De los combustibles fósiles Durante el auge De la revolución industrial El ser humano Ha extraído Y quemado Los depósitos De carbón Y petróleo Que tardaron Millones de años En acumularse El consumo De estos combustibles A un río mayor Que su generación Ha perturbado El ciclo del carbono Lo cual Provoca un cambio En la atmósfera Que reacciona Ante las vastas cantidades De los humanos Del subsuelo Y sobre el particular El biólogo Y paleontólogo Gerardo Carbón Opina Desgraciadamente Es muy difícil Muy difícil Compaginar Y mezclar Ambas Actividades El ser científico En la academia Corrientes marinas Transmitiendo amigos A través de las redes sociales El muro de Bios 10 Y el otro muro Nuestra de 15 ¿Cómo lo mostramos? Emilio Pérez Flores Lo tenemos aquí De cabeza De cabeza Sí Así lo trae Maite Por supuesto Viene de Guarfian Muy bonito Felicidades Eso Es muy bien Saludos Para la Lucia Que conlleva Mami de Maite Suegra de Emilio Saludos Se está portando bien Su hija No se preocupen Aquí está custodiada Con el doctor Ernesto Y trae un policía Dino su lugar Muy bien No se preocupen Come frutas Acompaña a las chilechas Como se conoce Hoy en día Las Islas Maldivas Son un ejemplo De ello El tiempo El tiempo Continúa A su puntual paso El doctor De cómo está No hay atarda No hay atarda No hay atarda Entonces Debemos también Ser parte de la solución Investigaciones especiales No hay atarda Mierteja que venga al aire No Amigos ¡No! María solita No Naturalista Biodiversidad Periodismo Hablemos un poquito de esta cuestión del cambio climático, cómo afecta, y la segunda media hora nos vamos de lleno con todo lo que es el confesos. Están escuchando Biosfera Radio Explora tu Mundo. Doctor Ernesto Velázquez, yo quiero comentarte algo. Ah, por cierto, estamos transmitiendo en vivo a través del 102.5 FM y a través de las redes sociales Facebook Live, a través del muro de Bios 10 y el muro de Emilio Pérez Flores. Muy bien, ¿cómo afecta, doctor, el cambio climático a las aves urbanas? Fíjate que hay unos datos muy interesantes que quiero mencionarte relacionados con este tema, el tema del cambio climático y el impacto que está teniendo sobre las aves migratorias en particular y nuestras áreas urbanas y nuestras zonas aledañas a las áreas urbanas se constituyen como estos refugios donde las aves migratorias nos visitan. El calentamiento global está provocando, por un lado, que los fríos de Norteamérica se vuelvan más intensos y a veces pueden adelantarse. Eso implica que las aves migratorias adelanten un poco sus procesos de migración. Se rompe el equilibrio. Se está rompiendo el equilibrio. Ha sido documentado con algunas especies, pero creo que es un tema ahí que da para mucho investigar qué tanto se están adelantando las aves en los procesos de migración. Y no solo qué tanto se están adelantando, qué tanto se están reteniendo o están pasando más tiempo en nuestras regiones. Para darte una idea, los parques humanos de la ciudad de Tuzla Gutiérrez albergan más de 20 especies de aves migratorias. Que son muchas. Que son muchas. Las vas a empezar a ver. Aquí en el campus de Ciudad Universitaria nos visita una piranga roja. Es una ave preciosa, le llaman, de color escarlata, de un tono rojo. Roja, roja. Lo vas a poder apreciar. Por eso es piranga. Por eso es piranga roja. Muy bien. ¿No? Ese es un clásico de una piranga que nos visita, pero también está el pelícano blanco. ¿En serio? Pelícanos en... ¿Te acuerdas que visitan básicamente la zona de... De los ríos, ¿verdad? Muy cercano a la ciudad de Chapa. ¿De dónde vienen esos pelícanos? Estos vienen de Canadá, de Norteamérica, Estados Unidos, realizan migraciones muy grandes y se establecen en estas zonas donde encuentran alimento. ¿Te acuerdas que los fuimos a fotografiar a la isla de los pájaros? Sí, ¿cómo no? En Arreaga. Pero no solo están en la costa, también hay registros de que visitan los ríos Chiapas de Corzo, este... A ellos los muros les valen gorro, ¿eh? Se pasan de Canadá a Estados Unidos. Sí, por supuesto, son las aves de Norteamérica, no reconocen territorio y utilizan por igual las zonas de Canadá, Estados Unidos y México. Muchas de ellas viajan hasta Sudamérica, ¿no? Particularmente en esta época vamos a comenzar a notar en los cables de las luces, sobre todo del centro hacia la costa, a una tijereta, ¿no? Que es como un Luisito, un ave con una cola muy larga en forma... Luisito es un pajarito. Es un pajarito. Así se llama. Sí, sí. Luisito. Luisito común. Saludos a todos los Luisitos que nos estén escuchando en estos momentos. Esta tijereta es una ave que viaja también de Estados Unidos y por toda la línea costera se mueve un poco hacia el centro, aquí en la ciudad todavía lo pueden apreciar y es muy interesante porque va haciendo como escalas, ¿no? Tarda un mes en un sitio y luego se mueve y va bajando hacia Costa Rica hasta Panamá. Ah, no, bueno, mañoso el Luisito, entonces... No, no, este, que tiene que parar para alimentarse, para descansar, porque los viajes que realizan son muy largos, más de mil, dos mil kilómetros volando necesitan hacer escalas, ¿no? Las alteraciones de la temperatura, doctor, más los altos índices de contaminación de las ciudades por donde pasan estas aves han provocado en algunos momentos de los últimos 20 años muertes masivas de aves. Sí, el aumento terrible de la temperatura, la escasez de agua en alguna zona provoca que muchas de las aves no soporten los climas extremos, ¿no? Y para culminar un poquito con este tema de las aves migratorias, porque es bien interesante, como el río Sabinal, esta agua cochina que tenemos en Cañahueca, es hábitat también de aves migratorias, una cerceta, un pato de estos norteamericanos que viaja y realiza migraciones. También lo puedes observar alimentándose en las aguas cochinas ahí del río Sabinal. ¿Y quién contaminó esas aguas, doctor? ¿Quién creerás, no? No, no sé. Tú dime. Tú y yo tal vez fuimos partícipes de eso. A mí no me eches la culpa de esa contaminación. Te acordarás hace algunos años el río Sabinal con sus aguas claras. Yo no lo conocía así. Yo desde que llegué a Chiapas, hace muchos años, casi cinco lustros más, yo ya, el río Sabinal estaba puerquísimo, puerquísimo, pero me gusta mucho platicar con la gente mayor. Y ellos me decían que, así me decían, se iban a pescar truchas. Obviamente no hay truchas aquí, pero se iban a pescar pescado, peces. Peces. Y se bañaban en el río Sabinal, doctor. A mí me cuesta mucho trabajo imaginarme a la gente bañándose, los niños retozando, pescando. No, no, no muy lejos están las pozas de Barrio Sabinal. Porque están asquerosas, doctor. Un hábitat muy bonito. Todavía lo conocí, el agua limpia. ¿Tú lo conociste? Sí, sí. ¿Cuántos años tienes, doctor? Hace como 20 años. Ah, si no, 20. No, hace como 20 años que lo conocí. Yo tengo un poco más de 20 años, ¿no? Viviendo en por tres. Por tres, ¿no? Por tres. Bueno, así están las cosas. Entonces, en resumidas cuentas, una vez más, la presencia del ser humano, las actividades que realizamos, han roto el equilibrio que a la naturaleza le ha costado muchos, muchos miles de años. ¿Y qué me estás enseñando, doctor? Mira, mira, para que vea aquí nuestro público que nos ve a través de las redes sociales, tenemos un gráfico donde están en tonos rojos el porcentaje de especies que necesitan muchísima atención a nivel norteamérica. A ver, aquí hay un dato que yo quiero compartir, doctor. Dice, en crisis, más de la mitad de las especies de los océanos y los bosques tropicales se encuentran en la lista de especies de preocupación común debido a que presentan poblaciones pequeñas y en disminución áreas de distribución pequeñas y severas amenazas a sus hábitats. Yo estoy entendiendo que habla de las aves marinas, ¿verdad? Ajá, y de los bosques tropicales. Y de los bosques, muy bien. Así están las cosas, doctor. Así, y todo es producto del cambio climático, ¿no? Como en los últimos años, estos cambios globales, ya no es solo un cambio, distintos cambios globales están afectando la biodiversidad, los movimientos de especies invasoras, los cambios de uso de suelo, están repercutiendo severamente sobre la biodiversidad. Y bueno, y un grupo emblemático de la biodiversidad son las aves, ¿no? Bueno, diría el célebre y muy connotado filósofo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la cuestión. ¿A dónde vamos a parar, doctor? No, la tendencia es catastrófica, ¿no? Vamos a ir... Catastrófica. Sí, sí, vamos a ir a parar debajo de los océanos. Las zonas costeras quedarán completamente inundadas. Y te imaginas todo el problema de migración que nos puede venir... Terrible. No, de las zonas costeras. ¿Hacia dónde migrará todas estas películas hollywoodescas? Parece que las... Pues es un aviso, doctor. Muchos critican la ciencia ficción, pero es cuando la mente logra liberarse de los atavismos normales, sociales, y volamos hacia lo que pudiera ser estas variables en el futuro que no existe. El futuro no existe. El futuro se hace en el presente. Ayer estaba leyendo una nota de divulgación que hablaba de las ciudades que van a ser afectadas por el aumento. Que van a desaparecer. Sí, y entre ellas, obviamente, toda la zona costera, Veracruz, Tabasco. Tabasco desaparece. Tabasco completamente se inunda, Campeche. Campeche. Y Mérida, Mérida se libra y Mérida va a ser una ciudad costera. Pero todo lo que es Puerto Progreso, Chuchulú, por donde anduvieron Celestum, van a quedar completamente bajo el agua. Y del lado del Océano Pacífico, doctor, toda la gente que vive en Pijijia, Pantónala, Ardeada, Tapachula, así, si el mar aumenta, como ya está registrándose, de tres a siete metros, doctor, porque el deshielo es terrible, todas estas ciudades que mencioné, y no estamos siendo catastrofistas, esto está comprobado en modelos por la ciencia. El estudio dice que si por lo menos tomamos el dato más módico, más moderado, más moderado, que es de cinco metros, el promedio que se estima, pues este es el impacto que va a tener en las ciudades costeras. No, imagínate, todo lo que va a ocasionar, porque hay millones de gente, de gentes que habitan en ciudades, en los poblacionales muy altos, todos ellos necesitan comer, todos ellos necesitan trabajo, necesitan tomar agua, vestido, medicinas, donde lo van a encontrar, pues en las zonas donde esté más, donde haya tierra. Sí, sí, ya no sólo habrá la migración entre los países, habrá migración local. Sí, la migración ambiental que hablaba la Organización de las Naciones Unidas hace algunas décadas, hoy es una realidad. Es tiempo, Amina Alcaza, es tiempo de la sección de noticias. Oye, doctor Ernesto Velásquez, dentro de tanta noticia mala que estamos platicando, bueno, no mala, sino terrible, sí, lo que le sigue, porque el mundo no se va a acabar, sino nosotros nos vamos a acabar. Y está a la venta, doctor, un antídoto para la picadura de la araña violinista o violín, y es de realización mexicana. ¿Cómo es? Excelente, extraordinario. Qué bonito, ¿no? Y adivina, fíjate, la mordedura de una araña violín es una emergencia médica, sin duda, que debe atenderse de inmediato, porque el veneno provoca daños irreversibles a nivel de tejido, como ulcerar la piel y provocar necrosis. Necrosis es cuando se muere el tejido. El tejido. O sea, que se pudre. Se pudre por efectos de veneno, por efectos de intoxicaciones masivas, por efectos de clavos oxidados, bacterias. Sí, sí, sí. Yo conocí, ¿tú te acuerdas de David? O un compañerito del Instituto de Ciencias Biológicas, que después de que lo mordió la araña violonista, terminó vendiendo tacos. Sí, qué cosa, ¿te imaginas? Cuídense, que no los muerda la araña violín. Bueno, con procesos tecnológicos innovadores, que evitan la extracción de la toxina directamente del arácnido, a partir de venenos recombinantes. Qué interesante. Una farmacéutica mexicana, y lo voy a decir el nombre, Laboratorios Silanes, desarrolló, así se llama, doctor, Laboratorios Silanes, desarrolló un antídoto de cuarta generación, de nombre comercial, reclusmin, que neutraliza la toxicidad de esta araña. Reclusmin. En cualquier farmacia del ahorro lo encontrarán. Ya va. No, porque vale 16 mil pesos. Eso sí, pues entendemos que ahorita está la guerra de las patentes, doctor. Entonces pasarán algunos años, lustros, décadas quizá, para que podamos llegar y decir, oiga, este me mordió una araña violín en mi patita, ah, deme un reclusmin, y le cueste a usted 100 pesos. No va a pasar, pero va a pasar mucho tiempo. Bueno, a pesar de que la COFEPRI suspendió su venta desde 2016, hasta que realizara diversas pruebas, actualmente ya está en circulación y a la venta. Sin embargo, estiman su costo, como yo te lo decía, en aproximadamente 16 mil pesos. Pero bueno, por lo menos ya hay avances sustanciales. Ya hay avances. Algo bonito dentro de todo lo horrendo que hacemos los seres humanos, ¿no? Hasta aquí las noticias, Amina Alcácero. Biósfera Radio Descubre tu Mundo es parte de un proyecto de divulgación de la ciencia que de manera conjunta, el proyecto integral de periodismo ambiental, Biósfera, 10, que todavía existe, y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del Instituto de Ciencias Biológicas, y el Museo de Zoología, es que está muy largo esto. Sí. Y el Museo de Zoología estamos impulsando con un objetivo muy claro. Ya reconoce parte de las investigaciones que realizan nuestros profesores, investigadores, adscritos a los distintos cuerpos académicos con que cuenta la universidad y estos trabajos que realizan con sus estudiantes de licenciatura, maestría y posgrados, y así como los intercambios que realizamos con otras dependencias o organizaciones no gubernamentales que realizan investigaciones o manejo de recursos naturales en el estado de Chiapas. Entonces, con mucho orgullo y bastante humildad decimos que este es el único, el único programa, al menos en Chiapas, de divulgación de la ciencia, 100% doctor, y periodismo ambiental. Así es. Biósfera Radio descubre tu mundo y nos pueden, si no nos escucharon ahorita, y también si no nos ven en las redes sociales, nos pueden volver a sintonizar a través de nuestro canal de YouTube, Biósfera 10, YouTube, diagonal Biósfera 10, o nuestra página, www.biosferadies.org, ahí están todos los videos, podcasts y demás con un histórico de casi 7 años, doctor, de Biósfera Radio descubre, ya vamos por el octavo, ya en octubre cumplimos 8 años, doctor, 8 años. El pichi ya está grande. No, ya, ya mejor no te digo. Pero bueno, sí, doctor. Ah, déjenme decirles una cosa, el doctor Ernesto Velázquez se fue a Mérida, Yucatán, y se fue a dónde, doctor, a qué? Mira, mira, te voy a presumir una mochillita. Ay, me trajiste una mochila, a ver, déjame verla. Muchas gracias, doctor, no esperaba menos de ti. Sí, la voy a utilizar, gracias, te agradezco mucho. Ustedes están dando cuenta de ello, el doctor me acaba de obsequiar una mochila del congreso 17, 17 congreso de... Para el estudio y conservación de las aves de México. Muchas gracias, la voy a abordar con mucho gusto. Volando sin fronteras, el título del SECAM, SECAM es el congreso que realiza la Sociedad Mexicana para el Estudio y Conservación de las Aves de México. Es una organización que reúne a todos los pajarólogos, pero que formalmente realizan investigación en el tema de las aves. Está bien dicho pajarólogos. No, técnicamente, para allá voy, técnicamente son ornitólogos, no es la sociedad. Pero un ornitólogo ya es así como una profesión. Sí, la ornitología es una rama de la biología. Rama de la biología. De la biología que se encarga del estudio y conservación de las aves silvestres del mundo, ¿no? Sí. Y pajarólogo es aquel que se dedica nada más a fotografiar las aves, ir a desestresarse, a los bosques, y quizás exponer por ahí sus fotografías, relajarse. ¿Sabes qué me gusta de esa actividad, doctor? Que hay ornitólogas, pero bien bellas. Ah, por supuesto. Tienen dos hojasos, dos, dos hojasos. Y una de ellas, y una de ellas, la tenemos de invitada aquí, es Maite Aquino. Ella es estudiante del séptimo semestre de la carrera de biología, es pajaróloga, futura ornitóloga, y vamos a darle... No, no, ella ya está en proceso de ornitóloga, ya hizo su primera defensa de su trabajo en un congreso nacional. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿se agarró a trancasos defendiéndolo? Casi casi. ¿Sí? Pero no me estés golpeando, ¿por qué me golpeas? Me golpeas mucho. Maite, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te nace esta afición por la... primero por la pajareada, y ya envías de ser una ornitóloga profesional? Bueno, más que nada fue porque al principio algo que te nace en la carrera es comprarte una cámara. Entonces, cuando me compran una cámara, pues no sabía ni cómo utilizarla. Entonces, ahí fue como que la noción de empezar a tomar fotografías a todo lo que vieran. Entonces, ya después entrando a sexto semestre, el semestre pasado conocimos al doctor Ernesto y poco a poco él nos fue guiando como que en este mundo de la ornitología y ahí es donde empecé a ver mi tesis y con eso me enamoré de las aves. ¿Tu tesis de qué va a ser? De aves del zapotal. Aves del zapotal. Déjenme comentarles, amigos radioescuchas y de las redes sociales que tuve el honor de conocer a esta bella señorita Maite Aquino y sé que unas fotos de veras, de veras qué envidia, qué ojo fotográfico tiene esta niña. Unas fotos muy bonitas y además, no nada más con la lente, sino tiene esta capacidad de observación doctor Ernesto Velázquez que es una de las cualidades que debe de tener inicialmente un aficionado a la fotografía de aves y posteriormente y a un ornitólogo la observación, la capacidad de diferenciar. Y tiene un oído que es capaz de escuchar a un pajarillo allá como a 30 kilómetros. ¿Tu alba? A ver, ¿qué pajarito es este? Ninguno, son pajarracos locos. Pajarracos locos. No, pero sí tienes razón, ella también escucha y te identifica diferentes especies de aves. Es un poco, Maite nos va a platicar cuáles son los aspectos básicos del ornitólogo, ¿no? ¿Cómo trabaja un ornitólogo? No un pajarólogo, un ornitólogo, ya en potencia. Ya en potencia, a ver, ¿qué nos platique? Bueno, más que nada al principio, cuando no conoces nada, pues empiezas a familiarizarte con el espacio, con las aves. Cuando ya conoces una ave en campo, pues ya es más fácil que la identifiques después y hay que utilizar guías, hay que utilizar también, hay una aplicación muy útil que es Merlin, donde puedes familiarizarte sin salir a campo. ¿Aplicación en el celular? Sí, en el celular. Puedes escuchar cantos, incluso te ayuda eso a identificar aves, entonces es como que una tarea bastante sencilla, pero es de estar constante y constante para que puedas familiarizarte bien. ¿Por qué invitamos a Maite aquí, ¿no? estudiante del séptimo semestre de la carrera de Biología a este programa donde estábamos hablando de los efectos del cambio climático en las aves de Chiapas porque ella es estudiante. ¿Cuántos años tienes? Veintiuno. Y así como ella, hay cientos de estudiantes en la Facultad de Biología que pueden enfocar su mirada, sus objetivos para dedicarse a esta rama de la biología que es muy gratificante, muy emocionante y altamente con una instrucción académica muy bonita. ¿Es correcto? Sí, porque te imaginas combinar una pasión con tu trabajo. Sí, sí, eso. Es la más bonita. Sí, eso es padrísimo, ¿no? Combinar esta pasión por ir a pajarear, por ir a fotografiar las aves, la naturaleza, pero además convertirlo en parte de tu trabajo, hacer estudios formales sobre las aves de Chiapas. Acuérdate que Chiapas es un lugar muy privilegiado. El segundo en la República Mexicana. En la universidad. Y las aves no se quedan atrás. ¿Cómo cuántas especies hay? Están casi 700 especies de aves en Chiapas de las 1,100 especies aproximadamente. ¿De México? De México. Casi el 70% de las aves. Es una maravilla natural nuestro estado. Las aves y es más, no hay que ir tan lejos. Tete está haciendo, Maite está haciendo su tesis de licenciatura en la Reserva Ecológica el Zapotal que alberga el zoológico y nos da un recuento de cuántas especies más o menos. Bueno, el listo preliminar salió con 87 especies pero relativamente son en el Zapotal. Es un área de 110 hectáreas relativamente pequeño y pues solo lo hemos hecho en ¿qué? 6, 5 meses entonces todavía nos faltan las migratorias. Tuve la la oportunidad de salir con Maite no me veas feo salimos a fotografiar junto con el doctor Ernesto Velázquez ahí en algún arroyito de la Reserva del Zapotal la vieran ustedes qué condición física tiene esta muchacha subía, bajaba y uno había sacando el hígado pero mira ahí este pajarito mira acá ahí está mira oye qué bonito que desde jóvenes su inquietud vaya enfocada su interés vaya enfocado en aportar conocimiento identificar y tratar y tratar de contribuir a incrementar ese acervo que que la comunidad científica en Chiapas inició hace muchos años en cuestión de aves y que hoy gracias a gente como Maite tú que eres también pero tú eres ictiólogo doctor claro los peces me dan de comer y las aves son mi pasión haber digo de nuevo los peces me dan de comer y las aves son tu pasión ¿por qué no fuiste ornitólogo? porque en un principio de mi carrera científica el primer trabajo que tuve fue vinculado a una granja de peces de ahí mi segunda oportunidad laboral que tuve también fue estar al frente de otra granja de peces bueno entonces un poquito el destino marcó mi rumbo llego a la universidad y tengo la oportunidad de hacerme responsable del museo de zoología de la unicash por ahí del año 2000 o sea que ya van a ser 19 años al frente del museo de zoología de la universidad que bonito y tenemos obviamente como parte de mis cursos que imparto en la carrera doy la materia de corvados donde están las aves los peces los anfibios reptiles y tengo que estudiarlos y enseñarle a los chicos como monitorear los distintos grupos de ahí me nace un poco esta pasión alterna que tengo por este grupo de vertebrados y así como Maite Aquino es una niña aparte de muy guapita muy bonita muy dedicada a la cuestión ya va con vías de ser ornitóloga profesional una bióloga con una especialidad porque además en un momento que nos platique su experiencia en el Congreso Nacional de vamos a ir para allá después de escuchar a otra jovencita que es egresada de la facultad de ingeniería ambiental Vero Bautista le dimos la bienvenida la semana pasada en emisión pasada pero hoy queremos compartir nuevamente esta aportación que en cuestión de ingeniería ambiental ella pues ella nos contacta a través de las redes sociales y nos dice yo quisiera ver de qué manera puedo colaborar con su proyecto pues sí claro que sí bienvenida la tuvimos aquí en la cabina observó cómo era el trabajo que realizamos y pues le invitamos a que grabara un trabajo una capsulita por ahí de un minuto minuto y medio y dice a mí me gusta yo quiero aportar también de mis conocimientos para que los jóvenes la gente conozca porque nos está llevando la trampa en el mundo y yo quiero poner mi granito de arena entonces vamos a escuchar a Vero Bautista Mina Casa con este trabajo sobre ingeniería ambiental en Biosfera Radio Descubre tu Mundo una vez agote el agua en el planeta mil lágrimas habrán para lamentarnos entonces ahorita ya se protege de los pobladores gracias doctor por tu por la mochinita está muy bonita la voy a utilizar crémenlo estoy así con mucho cariño ay mira trae cosas ay mira trae bienvenido en el programa Dios para la radio descubre muchas gracias 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 el día de hoy hablaremos de muchos así me lo dices en frente de mayo con la desvergüenza ante el público millones de gente que no están viendo no me vas a obsesionar yo que te he traído cosas de Francia de Francia de Nepal de Nepal te traje un nopal para eso me gustaba tu sonido y yo cayéndote ¿cuánto tardo tu mochilita nepalera cuánto tardo en tu cumpleaños y no te estoy creando pero te agradezco desde China muchas gracias doctor por no traerme nada las instalaciones preparadas para su manejo y finalmente un tratamiento intermedio o disposición final en la actividad el crecimiento poblacional y la vista de desarrollo económico ha generado un consejo responsable de la sociedad aunado a un sistema poco eficiente de recolección de transporte de tratamiento y disposición final de residuos sólidos que nos dan como resultado un manejo de los mismos este se ve reflejado en el deterioro de la calidad de los elementos naturales como el agua aire suelo afecta directamente a todos los seres vivos generando proliferación de enfermedades de agentes patógenos obstrucción de sistemas de drenaje y alcantarillado con tendencia inundaciones alteración de la biodiversidad ecosistemas y espacios naturales entre otras consecuencias son muchas las maneras con las que podemos luchar con el problema de la contaminación por residuos sólidos el principal factor de cambio es el compromiso de la humanidad por minimizar consumos y generar opciones de producción sostenible mismos que nos llevarán a asumir la responsabilidad para conservar el entorno saludable y tener una mejor calidad de vida ha sido un placer compartir con ustedes esta capsula mi nombre es Verónica Bautista y nos escuchamos la siguiente semana que bonito se hay incursionando de nuestros muchachos a ver cuando nos grabas una es en serio es en serio naturaleza biodiversidad periodismo ambiental y divulgación de la ciencia nos preguntan nos preguntan que por qué ocho años si tenemos apenas como tres o cuatro en radio lo que pasa es que el proyecto integral de periodismo ambiental biosfera 10 tiene casi veinte años doctor y entonces iniciamos en el naciente internet de aquel entonces en aquellos grupos de MSN lo que es hoy hotmail y todo esto utilizamos los recursos gratuitos que nos daban las redes y teníamos un portal donde iniciamos con Biosfera Radio Explora tu Mundo posteriormente anduvimos por Radio Núcleo en la en la radio comercial y durante la gestión del ingeniero Roberto Domínguez Castellanos a quien le mando un caluroso y afectuoso saludo pues nos dio la oportunidad de iniciar esta aventura ya con un tinte más digamos científico académico y enfocamos nuestras baterías a la divulgación de la ciencia pero bueno vamos a saludar rápidamente a todos nuestros amigos de las redes sociales y que y de el 102.5 FM miren ustedes un saludo a Polo Hernández a Marta Moreno a Fanny Pérez Castillo a Abigail Ortiz Dulce Martínez Jorge así dice y Sandra Mónica Ruiz Lénica Lénica Muñoz también Luis Jiménez Lupita Cruz 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús muy bien a todos ellos muchas muchas gracias por comunicarse con nosotros así que se fueron a Mérida y me acabas de quitar mi mochila doctor si nos fuimos a visitar la Blanca Mérida una de las ciudades si esta si es una de las ciudades más seguras del país y lo acabamos de comprobar porque me quitaste mi mochila doctor no te la presté para que vieras ah no me trajiste nada no me trajiste nada como biólogo etiólogo parólogo doctor déjame levantar mi corazón está todo tirado ahorita lo levanto que feo sentido te ayudo a levantarlo para que no quede ándale fuimos al congreso nacional de las aves con un grupo de siete estudiantes y dos profesores que participamos en las distintas pláticas ponencias magistrales que se dieron durante los cinco días cinco días ¿y cuándo cuándo? de lunes a viernes de la semana pasada este con un día intermedio ahí este para que nos dieron para visitar las hermosas playas y sitios reservas que tiene la península de Yucatán como sería Celeste fíjate que el congreso se realizó en las instalaciones del centro cultural de la Guadi un hermoso edificio Universidad Autónoma de Yucatán justo en pleno centro histórico tiene un edificio antiguo de por ahí del siglo 14 del siglo 15 que se mantiene en impecables condiciones donde está el edificio de la rectoría y tiene salas y una esplanada muy muy bonita donde se realizan la mayor parte de los congresos y eventos académicos que realiza la Universidad Autónoma de Yucatán junto con las sociedades científicas como la ornitológica muy bien Maite tú estuviste ahí junto con este grupo de estudiantes y presentaron un cartel que es una práctica muy recurrente en este tipo de congresos donde los chavos los estudiantes presentan su expertiz su investigación sobre temas muy específicos en este caso ¿cuál fue el tema? Bueno nosotros presentamos un cartel acerca de la bifauna de Zapotán en resultados preliminares más que nada lo que hicimos fue recorrer el zoológico entre insectos variables y obtuvimos como una una pequeña lista de la composición de las aves y eso fue lo que íbamos a presentar ¿fue un concurso o solamente lo presentaron? No solamente lo presentaron lo presentaron ¿y cómo miren ustedes la aceptación o qué les dicen los maestros? ¿está muy bien tu trabajo? ¿ah sí? ¿cómo se hace? Pues más que nada llegan te preguntan o sea si ves el interés de las personas te hacen preguntas cerca si tienen dudas del cartel cosas así Muy bien pues Maite Aquino muchísimas gracias primera segunda no segunda vez que estás aquí ¿verdad? pero primera platicando ante los micrófonos ¿por qué no querías participar en Biosfera Radio No, sí ¿no, sí? No, no que lo sepan las redes sociales no quería salir en la cámara pero chequen ustedes sus ojazos tiene dos bien bonitos Muy bien doctor Ernesto Velázquez este ¿algo más que dices a Javier? No, pues agradecerle al Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicach por todo el apoyo y la logística para que pudiéramos a Ricardo Hernández está chambeando muy bien Ricardo el director de la Escuela de Biología que nos apoyó con un vehículo para trasladar por primera vez porque hace mucho tiempo que no apoyaba a nadie bueno, ha habido altas y bajas más bajas que altas pero hoy Ricardo está haciendo las cosas muy bien está haciendo está muy empeñado en sacar este instituto adelante y bueno también los propios eventos académicos que realiza el Instituto de Ciencias Biológicas Maite Aquino y Emilio son los organizadores de nuestra Semana de la Biología que ya pronto estará en puerta ¿no? estamos a finales ojalá tomen en cuenta esta cuestión de la divulgación científica y periodismo ambiental pues ya los invitaremos para que en un programa especial nos hablen sobre los pormenores de la Semana de la Biología es el 30 de septiembre al 5 de octubre no, pues ya bueno, ya nos vamos porque a mí Narcasa ya me está viendo muy feo hasta aquí llegamos en Biosfera Radio Descubre tu Mundo los esperamos hazte para acá doctor porque no te ves en la cámara los esperamos el próximo martes si no sube el nivel de los mares si no cae el meteorito bueno, va a ser hasta octubre si no hay huracanes rayos oye, un rayo le cayó una señora una muchacha ahí en Villaflores la mató ¿es en serio? sí, no, no me perdí de esa noticia no, no doctor te pides bienvenido a este tu programa a ver que ya vuelves de nuevo mi nombre es Carlos Jiménez Ernesto Velásquez Maita Quina Emilio Pérez Emilio Pérez esa voz de hombre que escucharon nos vemos a mí me alcanzan los controles adiós 11 horas venían durmiendo de caliente pero fueron 11 horas 11 horas desde Tuxla Gutiérrez no, pues fue poquito 11 horas 11 horas el doc venía tomando café con coca con coca no digas eso el doctor es muy sano café que bárbaro allá de aquel lado está Emilio no lo escucharon ustedes en la transmisión muy bien entonces nos vemos el próximo martes si no pasa otra cosa si no se inclina el eje de la tierra no va a pasar nada nos vemos adiós regreso a mi clase Gracias.